Crota y sus ejércitos destrozaron la luna. Y si no acabamos con ellos, la Tierra sufrirá el mismo destino. Sardón lidera a la progenie en la Tierra. Inspecciona las grutas, encuentra ese monstruo y pon fin a su existencia. Sardón lidera a la Tierra. Sardón lidera a la Tierra. Sardón lidera a la Tierra. Su ejército ayudó a despedazar la luna y reclamarla para su señor. Su presencia aquí es una señal. La colmena se prepara para resucitar el alma de Crota. Sardón lidera a la Tierra. 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 Gracias por ver el video.